La aprobación por parte del régimen de la llamada ley antibloqueo es la comprobación de que en Venezuela lo que vivimos es la confrontación entre la civilización y la barbarie que el maestro gallego describió muy bien en Doña Bárbara. Cuando algunos suponían que ante la destrucción de la economía que han generado, el régimen usurpador se presentaría con un plan para rectificar e intentar algo positivo para mejorar la situación del país, resulta que lejos del propósito de enmienda se aparecen con algo que ellos llaman ley, de cuyo contenido se desprende la intención de darle apariencia legal para que la cúpula del régimen pueda disponer de los bienes de todos los venezolanos sin control y en secreto. Parece más bien un instrumento con apariencia legal elaborado por una sociedad de cómplices para beneficiar a los acreedores amigos y a los testaferros y no para servirle a los intereses del pueblo de Venezuela. Veamos la ley. Comienza con el nombre engañoso para embaucar a los desconocedores del derecho de ley constitucional cuando no puede haber ninguna ley que no sea constitucional. Si es ley orgánica, ordinaria o especial debe ser aprobada por la Asamblea Nacional de acuerdo al 202 de la Constitución o no es constitucional. Como no lo es la supuesta ley antibloqueo aprobada por una supuesta constituyente que no se convocó conforme a la Constitución ni tiene la legitimidad que le debe dar el voto del pueblo. En su artículo 19 se autoriza al régimen a desaplicar normas de rango legal o sublegal cuando esa competencia sólo le está otorgada a los jueces en el artículo 334 de la Constitución, violando claramente el principio de la legalidad establecido en el artículo 131 de la Constitución. Y en la segunda disposición transitoria declara que esa ley se aplicará preferentemente a cualquier otro tipo de ley. Sólo le faltó decir que derogan la Constitución del 99. El artículo 31 de esa llamada ley autoriza al Ejecutivo Nacional para levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos en actividades estratégicas de la economía nacional. O sea, que viola el artículo 302 constitucional que reserva al Estado la explotación de riquezas, actividades y activos estratégicos, entre ellos la actividad perolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público, de lo cual se desprende la intención de entregar la riqueza del Estado sin control alguno. En el artículo 26 autoriza al Ejecutivo Nacional para que proceda discrecionalmente a la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para supuestamente proteger los activos e intereses de la República, con el propósito claro de evadir el 150 constitucional que obliga a la aprobación por parte de la Asamblea de los Contratos de Interés Público Nacional. En sus artículos 22, 23, 25 y 27 contraviene el artículo 312 constitucional que le impone límites al ayudamiento público, disponiendo crear e implementar mecanismos financieros a gran escala, crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de su forma y elaborar e implementar operaciones de administración de pasivo, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales. En su artículo 18 dispone que los ingresos derivados de todas las operaciones o medidas dictadas en virtud de esa supuesta ley, o sea contratos o negocios jurídicos, incluso sobre actividades o activos estratégicos, se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del Tesoro Nacional, o sea que lo gastarán fuera del presupuesto, violando el 314 constitucional que ordena, no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Los artículos 25 y 26 permiten al Ejecutivo Nacional proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales dentro y fuera del país, así como modificar los mecanismos y formas legales para la constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado en determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, es decir, operación remate sin control. Los artículos que van del 37 al 44 de esa llamada ley están destinados a considerar confidenciales y secretos los documentos o las operaciones que realice, restringiendo al máximo todos los mecanismos para tener acceso a su contenido, violando el derecho a la información que establece el artículo 58 de la Constitución. ¿Qué quieren ocultar? Finalmente deciden controlarse ellos mismos y en el artículo 12 de ese instrumento le dan esa atribución al Consejo de Estado presidido por la vicepresidenta. Antes de finalizar, debo destacar mi complacencia por el hecho de que esta llamada ley, antibloqueo, tenga el único mérito de haber unificado a todos los que queremos un cambio político en nuestro país para rechazarla de manera contundente. Y estando convencidos todos los que asumimos esa posición de que la única manera de evitar la continuación del remate de los bienes nacionales por la corrupción es el cese de la usurpación, que eso nos sirva de motivación trascendente para unirnos por encima de cualquier interés personal o parcial por Venezuela, para salir de este régimen y darle la bienvenida a la nueva Venezuela, a la de la libertad y el progreso. Anuncio pues nuestro apoyo al acuerdo propuesto por la Comisión de Finanzas.